Día histórico para el baloncesto, día histórico para Lucas Murcia que ganando en Fuenlabrada ha conseguido el objetivo que tenía marcado desde que comenzaba la temporada. Ayer a clasificarse para los play-offs, además lo ha hecho como séptimo consiguiendo plaza para jugar en Europa y envidiéndose al Real Madrid en su primera presencia en la lucha por el título. Un partido que ha visto in situ en Madrid. Sebas Serrano, muy buenas Sebas. ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Te damos las gracias doblemente porque sé que vos nos llevas todo el día por ahí, que hayas tenido un ratillo para venirte por aquí y hablar de baloncesto. Siempre muy agradecido. Nada, yo siempre agradecido a vosotros. He llegado hace escasamente una hora, el tiempo justo para darme una ducha y refrescamos un poco y venir para acá. Y nada, como tú dices, es un día histórico. Yo la verdad es que, bueno, un poco empañado porque cuando he llegado a Murcia me he enterado del fallecimiento de Javier Uribe, que no lo sabía porque a venir en coche no lo había oído. Y la verdad es que eso, en fin, se empaña un poco esa alegría porque además él era un seguidor del equipo y lo apoyaba siempre. Y la verdad es que son las cosas estas de la vida macabras, ¿no? La coincidencia macabra que el mismo día que sucede un hecho histórico en el equipo, pues le quiero mandar un saludo y mis condolencias a la familia y a los amigos que han estado con él. Y nada, bueno, pues todo mi apoyo y mi abrazo y mi ánimo. Un sentimiento que imagino que también tenemos el resto de los que están hoy aquí presentes en esa mesa con la alegría de Lucas y luego pues la triste noticia de ese fallecimiento del compañero Javier Uribe. Pepe Rodríguez, buenas noches. Hola, buenas noches. Lo mismo que a Sebas, un día histórico para enmarcar y que ya está dentro de la historia del club. La verdad que sí, que estamos muy felices y bueno, hemos conseguido algo que el año pasado casi se nos escapó de la punta de los dedos. Este año creo que tiene mucho mérito del modo como se ha conseguido. Además, como decías tú, séptimo con Plaza Pagre Europa. Bueno, yo creo que se abren unas expectativas tremendas, ¿no? Y bueno, pues ahora muy felices y afrontar este playoff contra el Madrid de la mejor manera posible, ¿no? Creo que ilusión desde luego no va a faltar. Bueno, pues un éxito que ha celebrado la afición, que ha visto el partido en Fuenlabrada y que también lo han celebrado hoy en Murcia, donde han recibido a sus héroes en el Palacio de los Deportes, con las camisetas de Lucán, de las diferentes peñas del conjunto universitario. Pero incluso, bueno, pues ese perro no ha querido faltar a la fiesta y ya, bueno, pues en cuanto ha llegado el autobús, hay los jugadores, hay gente que venía de Fuenlabrada también, los aficionados. Tres autobuses, creo. Que han sido tres autobuses, esperando a la plantilla de Cachicaris. Yo tengo que decir que en la posibilidad en la que yo estaba, todos los seguidores que han ido estaban muy cerca de mí, debajo. Y la verdad es que tengo que decir que la actitud de toda la afición de Murcia que ha ido ha sido, por ejemplo, todo el partido animando. Antelo, quédate. Hombre, eso lo han gritado allí también. Bueno, y algunas cosas más. Sariel Rojas también, quédate. En fin, varias cosas de estas. Pero que es una actitud ejemplar, animando en todo momento y sin faltar nunca al respeto a nadie. Incluso, incluso luego, cuando el Fuenlabrada se ha clasificado, que nos hemos enterado allí de ese triple en el último segundo de desastre, ¿no? Para el que hay Zaragoza, también lo ha celebrado en conjunto. Yo creo que Fuenlabrada también es un equipo que es un milagro lo que se ha hecho con esa plantilla y que ha estado en play-off. Entonces, bueno, la verdad es que muy contento. En ese sentido. Qué gusto de la cercanía muchas veces de deporte como el baloncesto, aunque esté en la gran, en la élite de un estado can, con respecto a los aficionados, ¿no? Que esto muchas veces en el mundo del fútbol, en la élite es prácticamente impensable. Y he estado viendo ahí un técnico, bueno, pues, que es una institución, como es Fotis Casicaris y esa cercanía con los aficionados. Y un técnico ganador, un técnico que era una apuesta importantísima y que, bueno, cualquier aficionado a vamos a esto se sorprendía. Cuando nos ponían la noticia de Casicaris contra el Dukan y aquí está Casicaris y su equipo clasificados para el play-off, ¿no? Un tío de Noya con la bandera de la región de Murcia. Esto es histórico, ¿eh? Pues, precisamente, hemos tenido la oportunidad de hablar con Antelo, bueno, que valoraba de esta manera este éxito que ha conseguido el UCA en Murcia. Bueno, la sensación del trabajo hecho, ¿no? Yo creo que teníamos una ilusión muy grande. La primera ilusión era la Copa del Rey, pero a todos sabíamos que el objetivo importante para el club era, pues, el año estar en Europa, ¿no? Estaba entre los ocho primeros, sabíamos que era muy complicado, pero, bueno, conseguimos el objetivo casi, casi con cierta seguridad el día aquí contra Juventud. Y, bueno, no hicimos más hoy que ratificarlo contra un gran equipo como el Fuenlabrada, consiguiendo ser séptimos, haciendo 18 victorias, 5 victorias consecutivas, entrenador del mes, en fin, muchas cosas que, oye, que dicen que hemos estado trabajando bien. Hemos pasado momentos malos, pero al final, bueno, cuando las cosas salen bien, pues, acabas sonriendo, ¿no? Contento el capitán, como no puede ser de otra manera con esa gran temporada que ha hecho toda la plantilla de Casicaris y la afición también celebrando. Ese éxito. Vamos a ver el partido enseguida, pero antes vamos también a conocer los resultados de esta última jornada de la fase regular, porque ha habido, bueno, un resultado que ha cambiado la historia de los play-offs. El Barcelona le ha ganado Iberostad Tenerife. El Laura Alcucha, hay que decir, Javi, que con este resultado, aunque hubiésemos perdido, ya estamos clasificados. El Laura Alcucha le ha ganado a Manresa. De esos partidos que teníamos tantas ganas de que llegaran de ese play-off. Pero antes vamos a ver las imágenes de ese encuentro en Fuenlabra, la clasificación, antes de ver las imágenes. Y también es una clasificación histórica. Sí, sí, señor. Mucha gente imagina que se va a quedar con ella, la va a enmarcar y la va a guardar muy bien. Nunca el Ucan ha quedado tan arriba en una liga regular y nunca ha acabado, ahora si quieres te lo digo todo, porque son muchas cosas, nunca ha acabado con un balance positivo de victorias. Y va a jugar por el título por primera vez cuando solo juegan 8, entre los que está Sebas y está un servidor, fuimos al Príncipe de Asturias después de haber ganado en León y ese día se hubiera ganado el Júbera del Osúa, se hubiera clasificado para cuartos, hubiera entrado en Europa, pero perdimos y luego perdimos otra vez en León. Les empate en León por 20. Desde que se juega solo para 8 y bueno, pero este formato, que también es lo más normal, en aquel momento jugar 16 para el grupo, era diferente y lo que sí podemos decir es que la primera es que juegan los cuartos de final por el título, porque aquellos eran octavos de final. Ahora sí, vamos con las imágenes del partido frente a Fuenlabrada, el Ucan que hacía los deberes, ganaba y por lo tanto no tenía que estar pendiente de otros encuentros en un partido que al final, ha registrado el resultado de 61-73. Esto, si me puede corregir Pepe Rodríguez, creo que es de las canchas más difíciles de este año de la Liga Endesa. Para mí, sin duda, la más antipática diría yo, es una pista complicada, es un pavión pequeñito con el público muy cerca, una afición muy agresiva, entre comillas, ¿no? Es difícil, muy difícil ganar ahí. Aquí ha perdido el Madrid este año, si no es más lejos, le han pasado canutas todos los grandes en esta pista para ganar. Un equipo que ha basado su gran temporada en el tiro exterior y hoy precisamente les ha fallado. Yo creo que ha estado la clave, yo creo que ha estado la clave, lo estábamos comentando con Pepe antes de entrar al estudio. Yo creo que el cuerpo técnico de Fuenlabrada ha hecho un milagro, sinceramente, con esta plantilla, porque vamos, yo creo que hay plantillas superiores que se han quedado fuera de los play-offs, y lo han pasado, como lo han dicho, en jugadores veteranos como Paunic, Popovich, Jonathan Tabu, y hoy, pues ese juego en el que prácticamente toda la temporada ha sido su baluarte y lo que les ha llevado, sobre todo en su cancha, a ser casi imbatibles, han estado muy desacertados, ¿no? Sí, pero las circunstancias también eran diferentes, el componente emocional era otro, y también hay que hablar que estaba ante UCAM, que si por algo nos hemos caracterizado este año es por ser un equipo muy sólido atrás, ¿no? Es decir, que hay un momento que te podemos conceder tiros, pero porque son los que elegimos para conceder, ¿no? Yo creo que tiene mucho mérito la victoria de hoy, más allá de que hayan estado ellos más acertados o menos, que yo creo que hemos tenido que ver bastante nosotros, el partido ha sido tremendamente solvente por parte de UCAM Murcia. Todo el acierto que no han tenido ellos desde el perímetro, sí lo ha tenido UCAM, con un 44%... La parcial es muy clave ahí en el segundo cuarto. Y le está metiendo Katsikaris, el gen griego al equipo, ese gen de gestión de ventaja, que te vas por 16 y ya te empiezan a remontar, se ponen a 8, pero nunca terminan de remontarte, nunca terminan de remontarte. Nunca han marcado ahí el parcial clave antes del descanso, y luego la segunda parte cuando se podía poner a 6, 7, 8, 9, no tienes la sensación de que te vayan a remontar, porque al final el equipo es solvente en el tiro exterior, es solvente otra vez en ataque, entonces, como dice Pepe, es solvente en defensa, tampoco te hacen 4 ataques seguidos y es muy complicado. Han llegado a estar a 6 puntos. Yo no tenía la sensación, era más la sensación del ambiente y de tal, que la sensación del equipo fuera perdón. Porque siempre aparecía alguien de lugar en la siguiente jugada y resolvía, y mantenía la distancia. De todo el año de este equipo, que hay muchos jugadores que aportan, es decir, no te puedes centrar en uno o dos jugadores, porque siempre hay un momento para cada uno, primero es Víctor Benítez, después sale Campazo, al final el triple de Scott Bull es determinante para no suspirmar, siempre hay un jugador que es capaz de aportar en un momento importante. Este año hemos conseguido el no, si no estaba Taekwondo bien, ya no ganaba, si no estaba el otro bien, o sea, no tiene, el equipo pues sabe que tiene cada momento su jugador, ¿no? Hoy tú ves el arranque del partido y parece que Benítez va a meter 30 puntos, no tiene por qué, ha hecho un buen arranque del partido y luego pasa a otro jugador, ¿no? Ese es el momento en el que, bueno, la afición de Lucan ya estaba celebrando su clasificación para los play-offs, pero claro, la gente en Folagra estaba pendiente de lo que pasaba en el partido de Bilbao y el Yelkai, y ellos necesitaban que el Yelkai le ganase a Bilbao para que Fuenlabrada no saliera de esos puestos de play-off. Han estado, bueno, pues prácticamente pendientes del móvil, pendientes de la radio, y en ese momento yo creo que es cuando se han enterado de que Bilbao perdía y ellos también son de play-off. No se lo creen, no se lo creen, no se lo creen. Igual no hayan visto el vídeo de la ganasta del Yelkai, pues se lo van a creer menos, ¿no? Es una cosa que puede pasar muy pocas veces en la vida, pero que también demuestra una cosa. Precisamente, Joaquín, vamos a ver la ganasta de... Para situar a los oyentes, no se juega nada, el Kai Zaragoza no se está jugando nada, 72-70, dos segundos, ocho décimas, y aquí que la clavo. Yo al sastre. ¡Pum! En Mirivilla. Mira, es contraste de la afición de Fuenlabrada con la afición de Mirivilla, que estaban todas las manos a la cabeza como diciendo, uy, lo que acaba de pasar. Yo, en virtud de lo que es el deporte, alabo lo que ha hecho hoy Zaragoza. O sea, tú tienes que jugar y competirán. Igual que tú en tu vida, claro, ¿por qué te tienes que dejar perder? Es que no me juego nada, ¿por qué no vas a tirar? Pues tiras, oye. Igual que Kipúzkoa, Rentavel. Claro, nada, estudiante. Siempre nos quejamos un poco en otros deportes y en el fútbol se mira mucho. Es que no te jugabas nada. Pues oye, es un equipo de baloncesto, va a jugar. Este partido se juega en la jornada. Vamos, que más fácil que lo hubiera tenido sastre de hacer otro dribbling y ya te traes la posesión, pero ¿por qué? Oye, estás jugando un partido de baloncesto y sales a ganar. ¿Cuántos partidos te habrás visto tú de no jugarte tú nada y tener que salir a ganar? Todas las temporadas suelen haber. Claro. Todas las temporadas suelen haber, pero bueno. Digamos que en baloncesto las cosas... Me parece a mí que es bastante diferente al fútbol, ¿no? Sí, sí, sí. Es otra manera de plantearlo. Y no sé si habrán maletines por ahí, que posiblemente también hayan maletines, no lo sé. Pero lo que está claro es que desde luego esta noche... Tenía una disputa Joaquín y Javi, que en baloncesto no hay maletines. Pero en baloncesto hay maletines, pero en este partido creo que no había maletines. Porque no sé de dónde iban a salir. Vete es una gana hasta así y lo celebras. Pero cuando le daba todo el equipo ya ha salido hasta el utillero. A tirarse ahí. Tampoco es lo mismo para un equipo como Zaragoza, que tiene un año muy difícil acabar en la posición 16 que hacerlo en las 12 como al final la ha conseguido. Una victoria te daba saltar tres posiciones. Yo estoy de acuerdo, que yo fue la verdad, creo que merece estar en playoff. Creo que fue la verdad, lleva todo el año ahí, haciendo un año... Y me sabía mal, no iba a ganar UCAM. Me sabía mal que se saliera fue la verdad, que creo que luego he visto quinto, sexto, lo has visto ahí. Se ha ido descolgando, se ha ido descolgando. Pero con el equipo que tiene, le ha llegado a la alegría y el premio juega al playoff. Eso es así. Lo que está claro es que estamos hablando de un deporte maravilloso y rico como pocos. Porque yo me pregunto esta noche cuántas veces estará pensando Alex Mumbrú o Sito Alonso por qué no tiraron a fallar el segundo tiro libre. Que era algo que casi casi parecía evidente hacerlo para no dar la opción de conseguir ese triplo. De libro, ¿no? Eso sería como de libro. Sí, sería lo que pone el manual, después ya sobre la marcha va haciendo una cosa u otra. Evidentemente, claro, nadie podía contar que iba a meter un triple también, desde donde lo ha conseguido, ¿no? Pero bueno. Esas son las cosas que pasan en el deporte, ¿no? En el baloncesto en este caso. Lo que está claro es que el baloncesto le debía a una Murcia. Bueno, no te ve muchas, pero hoy por lo menos hemos saldado una vieja deuda que tenía esta ciudad, que tenía este club con la Liga Endesa. Y hoy, como decía antes, se han roto muchísimas barreras históricas del club. Es la primera vez en la historia que se ganan cinco partidos consecutivos en Liga CB. Es la primera vez que se acaba con un balance positivo de victorias derrotas en Liga Endesa. Es la primera vez que acabas con el aberach positivo de canastas. Más canastas, más puntos anotados que recibidos. Es la primera vez que acabas en la séptima posición, nunca habíamos acabado tan arriba. Es la primera vez que vas a jugar los cuartos de final por el título. Y para mí lo más importante es la primera vez que vamos a jugar en Europa la próxima temporada. Y Katsikari se ha elegido el mejor entrenador creo del último mes. Bueno, cinco partidos, cinco victorias. Además es que es la forma en que ha conseguido Lucas meterse en los play-offs. Porque hace unos meses hubo un momento en el que ya la gente se había desenganchado. Pero luego con victorias muy importantes y sobre todo con ese último tramo final. Son méritos propios. No hay que estar pendiente de ninguna pista. Yo hago mis deberes y los demás que corran. Son méritos del club, de un club. Y aquí yo lo quiero generalizar. Desde los primeros que empezaron esto, o sea, desde la gente de Hoover, de todos los que iniciaron el movimiento del baloncesto en Murcia. Y te incluyo a ti, por ejemplo, Sebas. A todos los que después se han ido pasando y han ido cogiendo el testigo. Antes, por ejemplo, le daba, entre comillas, un palo al concejal, a Felipe Cuello. Ahora lo incluyo en esos méritos, en esa gente que ha formado parte de la historia del club, Juan Valverde. Después la gente de Polaris, luego los hermanos Caravante. Me estoy dejando a mucha gente, lo sé. De jugadores, empleados, de gente que ha formado parte de la historia del club. De todos los aficionados que en algún momento han sentido y han llorado con este club. Os recuerdo que hemos estado veranos pensando en la desaparición. Con la venta a otras plazas, ¿no? Claro, con la venta, que si se iba a Zaragoza, no se iba. Años en la ley, los que, por ejemplo, y aquí hay que incluir también a Pepe Rodríguez, que también es parte de la historia del club, aunque ahora también es parte del presente con la cantera. Y toda esa gente, todos esos. Pero después, desde el momento en el que ya cogió el tren, cogió la locomotora, la UCAM, con Alejandro Gómez y con José Miguel Garrido, con toda su gente, con Felipe Meseguer, Mariano, en las oficinas, toda la gente de las oficinas, David Cano, con las redes sociales, todos ellos. Con este equipo, que es un equipo, como lo decía la semana pasada, es la primera vez que veo una plantilla en el UCAM comprometida de verdad a hacer historia. O sea, es decir, vamos a hacer historia. O sea, esta amalgama de jugadores tipo Rado, Vicantelo, Campazo, Benítez, todo esto, todos juntos, Faberani, yo no lo había visto. Sí había visto jugadores sueltos, comprometidos, pero todos juntos, o sea, todo ese cóctel no lo había visto. Y esto ha sido la eclosión final de lo que finalmente ha pasado. Tienes por fin un patrocinador, después de muchos años que nos estaba faltando, un patrocinador principal que ha cogido el toro por los cuernos y se ha hecho además en el propietario del club. Y esa estabilidad yo creo que ha sido la determinante para que al final el club haya dado el salto que merecía desde hace mucho tiempo. Y ahora el Madrid, Javi, Pepe y Sebas, ahora el Madrid con toda la fiesta que significa, porque ya va sin presión, y bueno, ahora a disfrutar de algo que era insólito en Murcia. Bueno, yo estoy convencido de que el Madrid no estará muy feliz de que le haya correspondido UCAM Murcia, pudiendo haber tenido Fuenlabrada o Bilbao y demás. Porque, pues lo que digo, somos un equipo que compite bien, un equipo sólido, y un equipo pues también, hay que decirlo, y eso es mérito evidentemente de los responsables del club, que hemos sido capaces de formar una plantilla larga, compensada. Es decir, a veces cuesta incluso encontrar los roles porque todos los jugadores pueden aportar cosas importantes. Y eso para un playoff pues es fundamental, ¿no? Tener mucha gente que pueda tirar en un momento determinado del carro. Es verdad que el Madrid, pues como buen equipo de vocación ofensiva que es, pues que tiene altibajo la temporada, lo vamos a pillar quizás en el momento más alto, ¿no? Donde ven el aro como una piscina. Desde que se quedaron con una competición, han puesto un ritmo. Pero bueno, el playoff también tiene sus historias, tiene sus condicionantes, ¿no? La presión es toda para ellos, y se va a encontrar con un equipo que va a defender fuerte y duro. Así que yo creo que tenemos que disfrutar y, bueno, creer desde el primer momento en hacer algo. Yo creo, a colación de lo que estabas comentando Pepe y Javier y Joaquín, yo creo que una de las claves del equipo y de lo que Cachicari y su cuerpo técnico ha podido conseguir y creo que ha cambiado en la plantilla es la mentalidad. Al margen de tácticas y evidentemente que haya podido aportar, ¿no? No a los equipos, pero al equipo, perdón. Yo creo que la mentalidad ganadora o la mentalidad inconformista que a lo mejor podía haber antes en el equipo, en los jugadores me refiero, a lo mejor perder algún partido en alguna cancha que se daba como que era perdible, ¿no? Un partido en el que podías perder y conformarte. Yo creo que eso lo ha conseguido. No sé si tú estarás de acuerdo, lo conoces mucho mejor que yo y los entrenamientos, pero me da la impresión de que ha conseguido inculcar y que los jugadores no se conformen con estar ahí y salvarse y poco más, ¿no? Sino ir a ganar a todos los partidos y ir a ganar a cualquier rival. No dar ningún partido por perdida y decir, bueno, hemos perdido en Zaragoza. Bueno, es normal, en Zaragoza es un equipo con mejor presupuesto, mejor plantilla. Sino que no se conformen con perder en ningún sitio, sino ir a ganar. Y yo creo que eso que tú comentas estoy totalmente de acuerdo. Creo que el Real Madrid es favorito, evidentemente, pero yo, como sabéis que siempre me mojo y me da igual mojarme, ya dije que se iba a clasificar, yo aposté por eso. Estoy convencido que contra Real Madrid va a haber un tercer partido. Así me gusta, Seba. Estoy convencido que un tercer partido de desempate en el play-off contra Real Madrid va a haber en Madrid. Estoy seguro. Ojalá. Estoy de acuerdo. De Fotis Katsikaris, creo que ha sido un hombre que ha dotado de una ambición especial al grupo. Y sin querer marcar diferencias, pero si no lo digo reviento, creo que también hay un elemento dentro de la plantilla que también ha aportado ese gen ganador y competitivo. Que es algo que además, no quiero ser ventajista, pero ya lo hablamos justamente en pretemporada. Cuando hablábamos de cómo era el equipo, de qué cambios habían habido respecto a la temporada pasada, si ganábamos o perdíamos. Y entonces había un planteamiento evidente y claro al principio, que era decir que se nos marcha Raúl Siño Neto, que se nos va a la NBA, que es buenísimo, y nos llega a Campazo y llega a pasar. Y yo recuerdo que era un momento ya decía, para mí Campazo, no es que sea mejor jugador que Raúl, pero tiene un carácter diferente y yo creo que es mucho más competitivo y nos va a hacer ganar muchos más partidos de los que nos ganaba Raúl Siño Neto. Yo creo que Campazo, así como Fotis ha sido el icono, la imagen, el referente desde el banquillo, no solamente en el control del partido, del juego, también con los árbitros, no ha habido una relación especial buena para nosotros, creo que la pista de Campazo ha sido un ganador tremendo, está siendo un ganador tremendo y yo creo que eso también se ha notado muchísimo. Y además se ha asociado a la ciudad, a la afición y al grupo, porque Campazo hay un momento de la temporada en el que a lo mejor él puede decir, oye, yo ya he hecho mis números, estoy haciendo mi temporada, mi contrato es con el Madrid, me voy dejando llevar, porque al final el jugador piensa también un poco, pero él no, él ha ido a muerte desde el minuto uno hasta este último partido y va a ir a muerte en el playoff aunque juegue contra el Real Madrid. Hoy en el partido, en momentos en los que el Fuenlabrada se ha acercado a seis puntos, siete puntos, él ha sido uno de los jugadores que ha decidido en algunas jugadas, no solo él, porque como ha comentado también antes, Scott Bull, que había jugado poco, también ha encestado algunos triples importantes, pero él, digamos, ha sido el que ha llevado la rienda. Y después de haber anotado alguna canasta y haber otra vez vuelto a marcar las diferencias con Fuenlabrada, se ha dirigido a la zona donde estaban los aficionados de Lucas Murcia y con los brazos los ha animado a que siguieran apoyando. Es decir, que efectivamente, como dice Pepe, es un jugador ganador y con carácter ganador. Y evidentemente, estoy de acuerdo que seguro que ese gen, esa forma de ser, también la ha imbuido al resto de compañeros. Entonces yo creo que entre Fotis Casicares en el banquillo y quizá Campazo en la pista como director, pues ha sido lo que ha cambiado esa mentalidad y ha hecho que el equipo pues ha dado ese salto, ¿no?, de decir, no, vamos, podemos hacer más, vamos a hacerlo. Eso y yo creo que también la ambición del club, porque el club no tiene ninguna necesidad, teniendo en cuenta el presupuesto que tiene, en decir, no, no, nosotros este año el objetivo es pelear por la Copa y por el playoff. Lo normal, o para no meterte en ningún lío, es decir, salvación, que es realmente lo que a nosotros nos corresponde por el presupuesto, pero es que siempre que hablabas con Alejandro, con el presidente, con José Luis Mendoza, o sea, nosotros somos playoff, queremos pelearnos, queremos meternos ahí y al final lo han conseguido. La apuesta de Fotis Casicares es muy importante, pero también tener detrás una directiva y un presidente que siempre están empujando, están empujando, están empujando y no se ponen paños calientes, también ayuda a que la plantilla dé un pasito más. Sí, hombre, la gestión deportiva que nace de la Universidad Católica, de la UCAM, yo creo que es fundamental, porque se ve también en el equipo de fútbol, es aprovechar al máximo lo que tienes, o sea, no tirar el dinero, o sea, es decir, mi presupuesto es este, pero este presupuesto hay que aprovecharlo al máximo. Se ha visto en el equipo de fútbol y se está viendo en el equipo de baloncesto desde que la UCAM tomó las riendas del club. Curiosamente, siendo uno de los presupuestos, entre los cuatro y los cinco más bajos, podemos estar de acuerdo que se mueve por ahí de la categoría, se ha aprovechado muy bien todo y ahora mismo te has puesto como el séptimo equipo de España sin ser el séptimo presupuesto de la Liga Endesa. Eso es porque hay un gran trabajo por parte de la directiva, pero porque también, desde la propiedad de la UCAM, la orden, o por decirlo de alguna manera, la dirección es esa, aprovechar al máximo los recursos que se tienen. Y además, te voy a decir otra cosa, la seriedad y la estabilidad que ha dado la UCAM, en este caso al equipo de baloncesto, también es importante, porque hay jugadores que a lo mejor cobrando más en otros sitios han preferido quedarse en Murcia o quedarse en el UCAM. ¿Por qué? Pues porque saben que tienen una estabilidad, que tienen algo detrás y un proyecto que a lo mejor, es lo que estamos diciendo, te vas a un estudiante que te dicen que te van a pagar 100.000 o 200.000 euros más, pero luego a ver si los cobras, y eso también es importante. Yo, que Joaquín es muy futbolero y especialista en fútbol, como yo, quizá el símil de Alejandro Gómez y no sé, Miguel Garrido, o Alejandro Gómez, sería el Monchi del baloncesto, el director deportivo del Sevilla, ¿no? El de Garrido me gustaría más encontrarlo, porque no conozco a los directores comerciales de algunos equipos, pero, porque también tiene mucho mérito, pero... Yo creo que la estructura profesional que han creado en el equipo, aparte de los éxitos que ahora se recogen estando en play-off, yo creo que esa estructura profesional que se ha creado, ¿no?, del club baloncesto multi en los últimos años es muy importante configurar como Pepe, que hemos visto entrar al equipo en Liga Lear, que es un profesional de baloncesto de toda la vida y forma parte de un club. Creo que eso antes, cuando Pepe vino en aquellas épocas, pues Pepe le tocaba batallar con lo que había, ¿no?, Pepe con lo que nos quedaba, ¿no? Correcto. Y yo creo que ahora vivimos otra realidad muy distinta, es que, oh, que Sebastián aquí la acreditación, que le ha mostrado que ha estado hoy allí. Te voy a traer yo una que tengo con Javier Moñino cuando fuimos a ver el play-off de ascenso de Liga Lear en cuartos de final contra Ciudad de Huelva. Se enseña la acreditación. Y íbamos al palacio, un viernes por la noche y nos eliminaba Ciudad de Huelva. Como las televisiones. En cuartos de final, ¿no? Especialmente. Hoy todos esos aficionados que han vivido, ver al Huyao y Rosalía de Castro, a todos esos equipos, ¿no? Con todos los respetos. Con todos, por supuesto, ¿no? Y Pepe, que ha formado parte también de esa historia del club de baloncesto Murcia. Creo que para hoy celebrar, ver dónde está tu equipo. Yo me estaba acordando hoy, allí en Fuenlabrada, después del partido, porque yo soy un abuelo cebolleta, como dice un buen amigo mío en Twitter, Jesús Manuel Morales, un forofo del baloncesto. Soy un abuelo cebolleta. Yo estaba recordando el año de tercera división. Es decir, de estar jugando en canchas de cemento, con los tableros de madera, de venir Randy Owen, que además hace dos semanas hubiera cumplido 57 años, y jugar un americano en tercera. Es decir, lo que ha dicho antes Javier, ¿no? Ese germen, ese... Es que sin eso no se han llegado. Yo tengo que reconocer que yo allí en Fuenlabrada me he emocionado. Me he emocionado porque me han pasado por la cabeza, pues desde ese año, 85 en octubre, cuando se creó el equipo, se jugaba en tercera, aquel partido en Cartagena famoso, cuando llegó Randy, y luego los años posteriores en primera vez, sufriendo, y luego, bueno, pues todos los siguientes. Y la verdad es que ver ahora al equipo, clasificarse en séptima posición, jugar los play-offs, todos los datos que ha dado Javier, jugar en Europa la temporada que viene, yo, a mi corazón se me ha encogido, tengo que reconocerlo. Es que Moñeo aquí el domingo pasado decía, haciendo cálculos, no, hombre, yo preferiría Valencia porque se nos da mejor. Digo, no, tú si juegas un play-off tienes que jugar contra el Madrid. Como tiene que ser, porque tú la sensación... Ahora ya no puede elegir. Además, con el enfado que llevo con el Madrid este domingo, ya me da igual. Pero la sensación del domingo, como aficionado al baloncesto de la región de Murcia, como aficionado al baloncesto de Ucán, ir al Palacio, a ver, jugar contra el Madrid, que de estar jugando la lucha por el título, es muy diferente, Pepe, a las veces que lo hayas visto, venir aquí al Madrid en la jornada 7 o en la 24, eso es así, ¿no? Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que, enlazando con lo que hablábamos, la ambición que ha habido en el club de puertas adentro, no de puertas afuera, pero de puertas adentro, siempre se ha pensado en lo máximo, ¿no? Y Alejandro Gómez, por ejemplo, pues que evidentemente es figura clave en este crecimiento y en el que estemos ahora mismo hablando de esta situación, era el primero que, bueno, nos hemos quedado séptimos, pero seguro que él en su interno todavía está un poquito así, porque es que quería ser sexto. O sea, él ya habría ido pensando ser sextos y contra Valencia, pero contra Valencia, pero no porque, para ganar a Valencia y para llegar ya a superar y jugar la semifinal. Es decir, que había una ambición importante, ¿no?, pensando en que eso, que hay que crecer, que hay que ir para arriba, que si algo está claro que no se pretendía era estancar, sino que es crecer, 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 y ahí pues evidentemente Alejandro es el que empuja, el que pone toda la energía y el que no para de exigir a todo el mundo el máximo. Y bueno, gracias a eso aquí estamos ahora mismo. Y también hay que tener en cuenta, más allá de los play-offs, que la temporada que viene Europa, con la repercusión que va a tener a nivel social, bueno, el pronuncio da otro paso más en la región de Murcia, que durante los últimos años, solo con la afluencia del Palacio de los Deportes, ya es patente, pero Javi, estamos hablando, Bepe, de otra cosa. De ese salto a salir todas las semanas y jugar fuera de España. Es una responsabilidad también a la hora de configurar la plantilla, porque ya tienes que tener una plantilla más larga, porque técnicamente a día de hoy la plantilla, si la cogiéramos tal y como estaba, era de 10 jugadores. Porque Alberto Martín y Arteaga, aunque sí que te ayudan en los entrenamientos, sí que pueden disfrutar, sí que pueden en algún partido concreto tener minutos, necesitas un poco más de fondo de armario, no prescindir de este tipo de jugadores tampoco, pero sí tener otros dos que también pueden entrar en las rotaciones, porque las semanas jugando Eurocups son mucho más largas, son muchos más los minutos que se van acumulando semana tras semana con el riesgo de lesión que ello conlleva, y por lo tanto la plantilla necesariamente tiene que ser más larga. Eso también conlleva una cosa, que es lo que yo he venido aquí diciendo desde la temporada pasada, las instituciones aquí también se tienen que mojar, el nombre de Murcia ha recorrido toda España, el nombre de Murcia está ahí el séptimo en la Liga Endesa, el nombre de Murcia va a recorrer Europa, y ahí es donde el ayuntamiento ya lo estaba haciendo, y la comunidad autónoma ahora parece que también se tienen que sumar a este proyecto, este proyecto no lo puede llevar solo la UCAM, lo tiene que llevar también, tiene que tener apoyo. Yo no estoy diciendo cuando, quiero dejar claro que cuando siempre he dicho esto, no estoy diciendo que de dinero público se tire... La fondo he perdido. Se vaya para un equipo. No, 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 o sea, estamos hablando de que al final es la proyección del nombre, y estamos hablando de que Murcia es una ciudad que necesita atraer gente, de que necesita turismo, y de que buena parte de nuestra industria es el turismo, entonces si tienes un equipo que está proyectando el nombre de Murcia, aprovechalo, y a través de un patrocinio se puede ayudar a ese equipo. Y sobre todo cuando por desgracia, me voy a dejar alguno, pero creo que exceptuando Tenis de Mesa o Can Cartagena, el Pozo Murcia y el Vole y Murcia, ahora mismo de equipos, no se me ocurren muchos más que hayan defendido el nombre de nuestra región en Europa, en su competición, la que sea en este caso la Copa de Europa de Tenis de Mesa, la Copa de Europa del Pozo o el Vole y Murcia cuando jugaba las competencias europeas. Es una oportunidad histórica, es una oportunidad que otras ciudades aprovechan, y es una oportunidad que Murcia debe aprovechar, porque, bueno, a mí me gustaba más cuando se llamaba Copa Coras, pues ahora como se llama Eurocap, Eurocap es lo que es jugar en una competición continental y todo lo que supone. Pues aquí en el barco tenemos que ir todos, o sea, Ucam, ya lo sabemos, va al frente, pero detrás tenemos que ir todos, desde la afición, que eso, vamos, cuento con ellos desde el minuto uno, porque además son, yo lo digo siempre, son para mí los principales protagonistas de todo esto, pero también esos patrocinadores que también han sabido coger, lo decíais antes el nombre de José Miguel Garrido, fundamental en ese Ucam Business Class que se ha hecho, que es fundamental porque todos suman, pero las instituciones tienen que ir de la mano, van de la mano de otros clubes en la CB, y el Ucam no tiene que ser menos, evidentemente. Es un fin de semana histórico, insisto, para el baloncesto, para el UCA Murcia, con su clasificación para los play-offs, y también con su clasificación para jugar la temporada que viene, competición europea. Para ir terminando, Javi, apuntes varios, ¿verdad? Sí, de polideportivo tengo varias cosas, por ejemplo, en motociclismo, en el Gran Premio de Italia, el orquino Juan Fran Guevara, que es estudiante de la UCAN, estudiante de ADE, ha hecho la novena posición, ha entrado en los puntos, va decimosexto en el Mundial de Moto3 con 22 puntos, en natación se ha disputado el campeonato de Europa en Londres, hay varias medallas de deportistas de la UCAN, Mireia Belmonte ha ganado dos platas y un bronce, Melanie Costa una plata, Jessica Valle una plata, Yuditi Ignacio un bronce, que la ha ganado hoy en 200 mariposas, y en el Giro de Italia, el murciano Alejandro Valverde, hoy ha sido tercero en la cronoescalada, está cuarto en la general, a 3'29 del líder, que es Kruiswick. Y yo creo que también el Lucas Mure se ha quedado a las puertas del ascenso a plata. Sí, efectivamente, se ha quedado ahí a las puertas, y nada, pues tendrá que ser en otro momento. Me he equivocado yo. Tendrá que ser en otra temporada, pero ese proyecto, ese proyecto que también es bonito, pues que vaya creciendo, es muy difícil subir el primer año que ya nace un proyecto, y poco a poco sería bueno para el baloncesto murciano tener un equipo en Europa, como ya lo vamos a tener el año que viene, y luego otro equipo murciano en Les Plata, yo creo que estaría bastante bien. Gracias como siempre, Javi. Nada, un abrazo. Sebas, insisto, muchísimas gracias de terminar el día hoy con la parada en Popular Televisión. Gracias a vosotros. Ha sido un placer poder estar allí, vivir aquello, como estamos diciendo, histórico, y poder comentarlo ahora aquí un ratito con vosotros. Gracias, como siempre. También muchísimas gracias, Pepe. Gracias a vosotros, un placer, y vamos a vivir estos tiempos maravillosos que nos vienen por delante. A disfrutar, efectivamente. Y Joaquín, gracias. Si me me viene en manos, yo quiero mandar un fuerte abrazo a la familia de Javier Uribe, hoy se nos ha salido un gran amigo, creo que va a ser una semana complicada, pero creo que nuestro mejor homenaje era estar hoy aquí contando todo el deporte, lo que Javier hubiera hecho seguro. Pues nada, otra vez insistimos en ese abrazo a toda la familia de Javier Uribe, que fallecía hoy, así que todo el equipo de Popular Televisión se solidariza con la familia del periodista murciano, que no era murciano, pero prácticamente era ya un murciano más. Lo dejamos. Gracias, como siempre. Más deporte durante toda la semana en Popular Televisión. Adiós.